Hablamos de los alquileres temporarios y de cómo esta situación se mantiene en una zona de grises y hay ya algunas iniciativas como para empezar a darle forma, pero también hay preguntas, quejas, dudas. Hay edificios, hay consorcios, claro, donde se están haciendo asambleas entre los propietarios para decir, che, ¿qué hacemos? Porque dos o tres propietarios quisieron poner los departamentos con alquiler temporario, eso genera preocupación, miedo, molestias, etc., en los otros inquilinos o propietarios y están todos muy preocupados, entonces claramente se están produciendo ruidos acá al respecto y la tendencia a que muchos departamentos que antes eran para alquileres tradicionales se estén reconvirtiendo en alquileres temporarios, es cada vez más fuerte. Bueno, vamos a hablar de este tema y le vamos a preguntar a ella, que seguramente tiene como el termómetro de esta situación, Susana Quiroga, que es una de las referentes de los administradores del consorcio de edificios. Susana, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo le va? Hola, Carolina. Hola, chicos. ¿Cómo les va? La verdad que tenemos la misma preocupación que tienen ustedes y mucha gente en este tema, que como no está regulado, cada uno hace lo que quiere y al no estar regulado, ahí surge la problemática, porque han convertido a los edificios en hoteles. Y ha cambiado el normal funcionamiento de lo que es un consorcio. Y el fin, para lo que estaban destinadas, que era para vivienda, ¿no? Claro. Entonces, cada día amanecemos con gente extraña y decimos quiénes son, quiénes son, y ante tanta inseguridad, ¿no? Claro, claro, claro. Susana, uno se imagina, bueno, yo soy propietario de un departamento y lo quiero poner en alquiler temporario. ¿A mí el consorcio me puede decir qué puedo hacer o qué no puedo hacer? ¿O no? Porque es como que ahí se entra en una situación medio de tensión, ¿no? Es decir, decirle al propietario qué hacer con su unidad, no sé, ¿hay alguna normativa que permita hacer eso? Tal cual, vos como propietario me dirás, yo soy dueño de hacer con mi propiedad lo que yo quiero. Sí. Bueno, pero tu propiedad está dentro de un edificio que se rige por un reglamento. Sí. Y el reglamento te dice claramente que las unidades son para viviendas familiares, así como dice también que los locales comerciales son para tal fin. O sea, está determinado el fin último de la unidad. Sí. Pero esta nueva modalidad y ante la cantidad de gente que alquila, ¿por qué? Porque es más rentable. Más rentable, sí. Es rentable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que no está prohibido está permitido. Claro, claro. Entonces, el propietario es así, es así. Entonces, ¿pero qué hizo Cava? Por ejemplo, nosotros siempre tenemos que ver a aquellos que van regulando la situación. Y nosotros tenemos que ir poniendo al tono. Pero ¿quién se hace cargo de esto? Si el propietario, cuando vos le decís, ¿vos sabés algo? Bueno, a mí me lo maneja la inmobiliaria y empezamos con la pelotita. A mí me maneja la inmobiliaria. Y la inmobiliaria le digo, ¿usted me puede decir quién es? Yo no tengo por qué decirte si es de una propiedad privada. Entonces entramos en un dini directo, en una gris, como estaba diciendo, y bastante confusa. Susana. Sí, sí. Y quiénes son los que pagan el plato roto siempre los que viven en el edificio. Claro, claro. Y el riesgo que tienen, porque hemos tenido muchos robos, estamos teniendo... Eso le iba a preguntar si han llegado a tener problemas mayores, ¿no? Más allá de la queja o la incomodidad de que vaya y venga gente extraña dentro del edificio. ¿Han tenido problemas mayores, denunciados efectivamente ante la asociación? Tal cual. Tenemos la problemática y denuncias. Por ejemplo, no solamente como alquileres temporarios, sino como hoteles de alojamiento también, hotel por horas. Entonces estamos bastante mal. Estamos mal como sociedad porque no estamos respetando las normas. Si bien es cierto, no está legalizado todo esto. Yo creo que debería haber, debería haber alguien, un organismo que diga, que regule esta parte y que diga quiénes son los que van a alquilar temporarios. Y digamos, pero esto nos trae como consecuencia que me tengo que inscribir en AFIP, que tengo que blanquear, que tengo que dar facturas, recibo y ordenarme. Y lo que no queremos nosotros es ordenarnos. Ni es la consecuencia del desorden. Susana, hace unos años cuando esto no era tan masivo, sino que había menos oferta de alquileres temporarios, tengo entendido que los propietarios de los departamentos que estaban o de las casas que estaban ofrecidas de este modo, se inscribían en un registro creo en turismo, porque en algún punto brindaban un servicio turístico. ¿Usted cree que, por ejemplo, turismo debería involucrarse? Por decir turismo, pensando en que mucha gente se lo alquila a gente que está de paso. ¿O qué salida se le ocurre? Es lo que yo te decía. Cava, por ejemplo, ha hecho un registro, creó una ley, la legislatura aprobó una ley. Y lo que vos me estás diciendo de la parte de turismo, eran las vacaciones de julio que llamaban para todas que se anoten las casas para recibir, porque la capacidad hotelera no era suficiente. Pero ahora, ¿qué pasa? Esto nuevo, la cantidad, la oferta y la demanda. Ante tener muchísimos departamentos que no los estamos alquilando y que son de renta, la renta puede más que cualquier cosa. Yo quiero ganar más plata. De todas formas, desde el sector turístico, consideran este tipo de iniciativas, este alquiler temporal, como una competencia desleal. Están bastante en contra de que esto esté ocurriendo y sobre todo porque, claro, no está realmente formalizado. Hablando del tema de los, y saliendo un poquito de los alquileres temporales, Susana, le quería preguntar, porque habíamos recibido también algunas consultas, sobre la situación de las expensas en los edificios, ¿no? Y una de las personas que escribía nos manifestaba que había una cuestión casi discrecional a la hora de poner valores, ¿no?, a los montos que se cobraban en los edificios. ¿Cómo se regula eso? Como para dar una respuesta. Yo creo que cada uno ve perfectamente. Nosotros tenemos el Suter, que es el que directamente fija las paritarias. Y ya las tenemos hasta agosto. Nosotros ahora en julio tenemos el 6% para el acuerdo salarial de las paritarias. Pero recuerden que recién estamos terminando de pagar el aguinaldo, porque no nos alcanzó el dinero. O sea, tenemos el aguinaldo más el 6%. Entonces, yo ayer, yo personalmente estoy cerrando mis expensas y estoy ajustando este mes un 15% las expensas. Porque tenemos el incremento de la luz, tenemos la SAP, que tenemos que aumentar, tenemos los servicios de vigilancia, los que no tenemos encargados con relación de dependencia. tenemos todos, todos los sindicatos han ajustado las paritarias. Sí, claro. Y hay que acomodarse. Entonces, vamos con una carrera desenfrenada, que ayer mismo nos volvíamos con el Consejo de Propietarios y estamos como viendo cuáles son las necesidades, pero también las emergencias que tiene que atender el consorcio, que deja de atender por no tener dinero, sumado a la morosidad, que sí aumentó la morosidad. ¿En cuánto? Porque no solamente aumentaron las expensas, aumentaron los alquileres. Y saben ustedes que aumentaron el 100% los alquileres. Claro, entonces la gente paga el alquiler y deja de pagar las expensas o va manejándolo ahí. A mí me pregunta una u otra cosa. Claro. La situación es difícil para todos. Estamos, pero creo que no tenemos que colapsar. Tenemos que ver, analizar punto por punto y sacar las expensas como corresponden. Sí, hacer una previsión de gasto. Pero a veces la previsión de gasto, el mes que viene ya no me sirve porque ya aumentaron las cosas. Claro. Pero por lo menos vamos. Y yo siempre digo que es como la casa. Este mes, bueno, si no me alcanzó, pago hasta donde me alcanzó. Y así estamos haciendo. Bien. Bueno. Gracias, Susana. Muchísimas gracias. Muy difícil la situación. Muy difícil. Bien. Bueno, gracias por su tiempo, ¿eh? No, por favor, a ustedes. Bueno, Susana Quiroga, ella es referente del sector de los administradores de consorcios y habló sobre varios temas, ¿no? Habló sobre los alquileres temporarios y los problemas que se producen en los consorcios, la falta de regulación y también sobre el aumento de las expensas y el aumento de los alquileres, ¿no? Que van corriendo de manera paralela y están poniendo en aprietos a los consorcios en sí y obviamente a los inquilinos. Bueno, José, ¿te parece que analicemos algunos títulos nacionales? Hacemos repaso de algunas de las noticias más importantes.